seguimos en este wake up deportivo y nos vamos al ámbito del golf más precisamente al mini golf porque estuvimos con pierino galli así es gastón quien nos estuvo contando acerca de cómo se viene desarrollando este proyecto que consta de clases de golf para niños algo en las escuelitas exactamente en las escuelas y esto está enmarcado dentro de lo que es el deporte educativo de la provincia de córdoba muy buena iniciativa pero dejemos que nos cuente acerca de todos los detalles a ver mi nombre es pierino galli estoy acá encargado de la cancha de barranca soy profe bueno y hoy les vengo a contar un poco del tema de un proyecto de un programa que se está realizando en los colegios en las escuelas de río terceros especialmente públicas bueno las imágenes que están viendo se están realizando unas actividades de competencia a nivel zonal que nos tocaba con la cruz de embalse y los dos coles de río tercero ven distintas actividades donde compiten full swing chip y pater y pitching son distintas posibilidades que nos dan el juego pero para que ellos puedan ver de qué se trata el deporte la idea es para que puedan pasar a otra instancia que va a ser el 2 y 3 de noviembre se va a hacer el embalse el intercolegial y ahí vamos a tener digamos el campeón el ganador de todas las zonas que han avanzado para llegar a esa instancia el golf lo recomiendo primero porque este deporte te da mucho respeto caballerosidad porque uno sale a jugar al campo de golf está cinco horas con una persona donde tiene que hacer silencio tenés que respetar unas ciertas normas que hay que tiene el deporte y otro que es un deporte muy tranquilo en donde está al aire libre y compartes una un buen momento yo estoy dando clases en dos colegios en el berta de serega y el sapiola este es un programa provincial es el primer año que se está realizando acá en la ciudad de río tercero fue un proyecto que comenzamos en mayo para las escuelas públicas mis clases se desarrollan en los colegios un poco de lo que se llama full swing que es donde donde pegan fuerte los chicos yo les pongo una lona y ellos pegan distintos tiros ahí la idea es hacerlo algo divertido para que se enchufen con el deporte hacemos un poco de pate que es acercamiento le pongo unos conos y realizamos distintos tiros hacemos competencia en los grupos la idea es que compiten un poco entre ellos por una competencia sana y que puedan disfrutar un momento distinto dentro del colegio dentro del establecimiento que que un poco la idea de esa como surgió todo este programa lo recomiendo totalmente ya sea para los chicos como para la gente grande que acaba de encontrar un que esto no es digamos no ver ningún problema siempre hay en que los va a esperar y que puedan desarrollar una actividad al aire libre donde van a caminar se van a despejar y creo que eso es como también una buena terapia para para toda la gente que puede acercarse y conocer esto que es algo distinto bueno si quieren tener contacto con nosotros nos pueden buscar por facebook o instagram club barrancas golf ahí estamos y bueno van a poder arrancar el deporte y aprovecharlo y disfrutarlo bueno mi nombre es fiarino hogar y le dejo muchos saludos a la gente que está mirando wake up tv y nosotros nos quedamos acá en este increíble lugar museo de pechizo lópez pero vos no te muevas que enseguida regresamos con el más wake up tv y